Oye, ¿cómo le va? ¿Cómo arranca Claudia Sheinbaum? Mira, arranca muy bien, o sea, arranca muy bien. Primero vamos cualitativamente. Creo que a los simpatizantes de López Obrador no ha decepcionado, no ha hecho nada como para decir rompió, no hizo lo que queríamos, ¿no? Salvo el gabinete. Entonces, bueno, vamos a decir, tres días no son suficientes, evidentemente, para hacer un análisis o dar una opinión fundamentada, pero arranca, Roy, bien aprobada. Bien aprobada, dos de cada tres, 65%, arriba del 65%, bien aprobada. Un arranque superior al que dejó López Obrador, ¿no? López Obrador dejó 62, 63, ella ya está arriba de entrada. Un gusto saludarnos hoy viernes 4 de octubre del año 2024. A su seno de este no le cayó bien o no le va a quedar bien su fin de semana. Siempre ha querido minimizar los avances del proyecto de la cuarta transformación. En el caso, la popularidad que tiene la presidenta, la doctora Karen Sheinbaum, le hace retorcicones en la panza. Y lo digo esto porque ya le resalta Roy Campos, el titular de la Junta Mitowski, es el presidente realmente, pues resulta que le dice que ya no hay amulómetro. ¿Sí? Y le borro la sonrisa. Aparte de que trae un 71% de popularidad a otra vez, hermano, también le dice, le podemos poner claudiómetro. Si a usted no le agradó, vean la cara que pone esta Azucena Ovesti, se molesta, obvio es, sin disimular, que no le agrada el proyecto de nación de la cuarta transformación. Por eso, amigos, amigas, hay que ser muy profesional en el medio de comunicación. Hay que tener ese propósito de informar sin ser visceral. Sí, hay cosas que no se pueden controlar, pero los medios de comunicación, esa mala prensa, esa mala manera de llevar a cabo información, son parte de que los ciudadanos, los mexicanos, el pueblo, decida a no darle continuidad, seguir siguiendo a estos medios informativos, porque lo importante es estar informado, informado con la verdad. Entonces, veamos ahorita cómo se pone Azucena Ovesti con una noticia que le da Roy Campos. Veamos. Consulta Mitowski, nuestra primera conversación ya con Presidenta de México. Roy, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, que ya no es amulómetro, ya, ya, ¿no? Ahora, ¿cómo se llama? Exacto, ya veremos. Ah, todavía no lo bautizas, bueno, pues a ver si nos sugieren. Exactamente. Oye, ¿cómo le va? ¿Cómo arranca Claudia Sheinbaum? Arranca muy bien, o sea, arranca muy bien. Primero, vamos cualitativamente. Creo que a los simpatizantes de López Obrador no ha decepcionado, no ha hecho nada como para decir, rompió, no hizo lo que queríamos. No, salvó el beso a Norma Piña, que además creo que es algo bien que hizo y que quedó bien. O sea, por sororidad, imagínate, un discurso de que llegó la mujer y no darle un beso. No, sería incongruente, absolutamente. Exactamente. Es sororidad y educación, lo mínimo. Educación. No, bueno. De hecho, hizo ver maleducado a López Obrador en ese momento, ¿no? Así es. Pero él ya la saludó como debía ser, lo hizo y cumplió. Salvo eso, todo lo que ha hecho es totalmente correcto, sin polarizar, porque a final de cuentas, en sus mañaneras que lleva tres, no es una especie de polarización. Ha asumido bien lo de los migrantes de Chiapas, lo reconoció inmediatamente, dijo que estaba mal, iba a tratar de que no ocurriera, de que ya estaban detenidos. O sea, todo lo ha hecho conforme a bien. No hay nada que reclamarle ahorita. Tal vez que haya roto algo de expectativa, porque a lo mejor personalmente creía que en Acapulco iba a ir a la zona afectada. Sí, pero pues de su estilo, ¿no? O sea, tampoco... Pues es el estilo que dejó el presidente, pero bueno, pues Guerrero también está riendo con el tema de la inseguridad, ¿eh? Está tremendo. Que también se reúne con alcaldes y seguramente es un tema que también debe haber tratado, porque también iba García Harfus a esas reuniones. Sí, no, iba a la Serena y o sea, iba una gran parte del gabinete. Entonces, bueno, vamos a decir, tres días no son suficientes, evidentemente, para hacer un análisis o dar una opinión fundamentada, pero arranca Roy bien aprobada. Bien aprobada, dos de cada tres, 65%, arriba del 65%, bien aprobada. Un arranque superior al que dejó López Obrador, ¿no? López Obrador dejó 62, 63, ella ya está arriba de entrada, ¿no? No superior al que inicia López Obrador, pero López Obrador inicia en un momento de se va el PAN y el PRI, llega un superlíder, era otro momento. Hoy era una continuidad, pero mejor aprobada que la que se va. Ahora, yo siempre apelo a tu fabulosa memoria, querido Roy, pero te pregunto, ¿cómo arrancaron los otros presidentes? ¿Tú tienes, no sé si tienes a Salinas o tienes desde dónde? Fox muy bien. Fox en el 2000, ajá. Pero fíjate, la llegada de Fox es similar a la de López Obrador. Sí. O sea, Fox derrumba un muro que parecía indestructible, que era el del PRI. Y López Obrador derrumba un muro que parecía indestructible, que es el del PAN y el PRI. Ajá. O sea, las dos llegadas son, los dos llegan arriba del 70%, ¿no? Los dos, entonces llegan bien, Claudia llega abajo, pero no es una alternancia, es una continuidad. O sea, ella no llega derribando un muro, sino continuando una ola. Ajá, entonces Fox llega con el 70% de aprobación más o menos. Sí, más o menos. En el 2000. ¿Y luego Calderón? Calderón no, Calderón. Que también era continuidad, digamos, entre comillas. Era una continuidad y además cuestionada, con un 36% de votación. Sí. O sea, no llega con una gran, se apropia de periodistas y está arriba del 50% de aprobación cuando llega, pero no llega a una multa. De hecho, Calderón fue subiendo en popularidad a lo largo, cuando la famosa guerra contra el narco, que hoy se le critica tanto, en su momento fue muy aplaudida. No, bueno, y que continúa, perdón. Bueno, continúa con sus matices. Pero bueno, entonces Fox 70% arrancó su sexenio, Calderón 50%, Fox fue bajando, Calderón fue subiendo. Enrique Peña Nieto, ¿cómo inició? Porque acabó por los suelos, pues ya sabemos, ¿no? Acabó en el veintitantos. Ajá. Sí, pero arranca por 55, arriba de Calderón, pero muy abajo de Fox y de... ¿Y AMLO 70% también? Sí, hay que recordar, ganó con el 43% de aprobación, inicia con el 55% de aprobación y el caso de Claudia, pues Claudia inicia muy bien, 65. Ah, sí. Pero también evidencia que es parte del partido fuerte del país, o sea, es parte, la prueba por definición. Oye, Roy, entonces, bueno, pues vamos a ver cómo le va. ¿En qué momento tú podrías decir que ya no es una aprobación de la herencia de la continuidad, sino que ya se está, ahora sí, evaluando su personalidad y su trabajo y su desempeño? Mira, va a ser muy difícil. Yo creo que cuando tome decisiones de las que no veríamos a López Obrador tomando y que mantenga esa popularidad. O sea, entonces ya son de ella, ¿no? Pero hasta ahorita las decisiones que haya tomado son también de López Obrador, ¿no? Es el movimiento, o sea, sin romper nada el movimiento, eso es una continuidad. Sí tiene algo de ella, creo que el tema de la mujer le da, el tema de la mujer, todo lo... Porque le ha puesto un sello de la mujer, Claudia, y creo que eso le da en muchos grupos, para empezar en muchas mujeres. Pero su popularidad sí está ahorita sustentada en una fuerza de partido impresionante. Oye, Roy, ¿cómo has visto estas mañaneras? Yo, pues, sí hay una diferencia de personaje, evidentemente, muy histriónico, ella es más sobria. Pero, pues, cuando vemos las secciones, que el quién es quién en las mentiras ahora se va a llamar detector de mentiras. Y ahora mismo está hablando la presidenta, defendiendo la reforma al Poder Judicial y mostrando la votación. Dice, yo recibí tantos votos, la candidata del PRI, en tantos votos. De pronto se le escapan algunos términos que ya conocemos demasiado, Roy. Sí, mira, el formato prácticamente igual, el formato. El personaje es distinto y su estilo de comunicar distinto. Polarización sobre la corte la va a hacer. Y los términos de neoliberales los va a seguir haciendo porque, digamos, son palabras no de López Obrador, sino de toda una corriente en América de comunicación. No, yo creo que cuando no polarice, cuando no pregunte de qué medio vienes, por ejemplo, o cuando no dé los nombres de personas para atacar directamente, es su estilo personal. Pero creo que en el formato, no solo el tema de la sección de las mentiras, ¿no? La mañanera del pueblo, ¿no? La utilización del concepto. Creo que es el mismo. Hasta ahorita no ha habido un cambio en el formato. Bueno, Roy, pues ahí está. Hace ratito la presidenta hablaba justamente de este tema de las mujeres, que bueno, pues tampoco es muy popular, ¿eh, Roy? Porque hemos cambiado en el discurso, la verdad, pero no necesariamente acá en la mentalidad. Todavía no se termina de aterrizar esa parte de igualdad y de tomarlo como algo perfectamente normal, el que compitamos en las mismas circunstancias hombres y mujeres. Ella lo toca con cierta molestia y tiene razón después de algunos conceptos que emitió ahí un señor que se dice actor, ni modo, pero pues es que sí fue demasiado. Y bueno, pues habla de este tema de las mujeres y creo pues que también lo puede capitalizar también con un riesgo en un país como este, ¿no? No, pero sí lo va a usar porque además todos los días, ¿eh? Desde la toma de protestas del primer momento, usó el tema y creo que va a ser reiterativo, reiterativo. Y así como López Obrador reiteraba conceptos hasta posicionarlos, creo que ella va a intentar reiterar el concepto de mujer todos los días. No haber una sola mañanera, no haya reiteración del concepto de la mujer. Y es súper importante, súper, súper importante. Roy, además revela ahí la presidenta, no sé si queriendo o sin querer, ella se fue el señor López Obrador a Palenque. Sí, claro, ya muestra la diferencia. Cuando le preguntaban en algunas entrevistas, ¿cuál es la diferencia entre tú y López Obrador? Ella decía, para empezar soy mujer. O sea, ponía de lo que para empezar. Luego hablemos de otras cosas, pero para empezar soy mujer. Creo que lo va a reiterar permanentemente. Bueno, pues listo, querido Roy. Ahí está la aprobación. Vamos a ir viendo conforme pasen las semanas que distingue el gobierno. De Claudia Sheinbaum, del pasado. Yo decía, bueno, pues una cosa relativamente sencilla y muy importante es que en Acapulco estuvieran algunas de las colonias afectadas en la calle y tal. No lo hizo. Tiene otras muchas posibilidades, como atender a las víctimas de Ayotzinapa, ser más simpática con las madres de los desaparecidos. Tiene muchas posibilidades, Roy, de hacer una diferencia. Y todavía Acapulco todavía puede ir. Digamos que en esta ocasión no bajó a la zona afectada. Muy bien, bueno, pues te agradezco mucho. Te agradezco mucho, como siempre, Roy, esta conversación. Y platicamos la próxima semana. ¿Qué tal, amigos? A la zona de este, como les decía, siempre escarbando, buscándole dónde le puede encontrar un defecto o una debilidad a la autora, a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Es importante recordar que apenas, apenas lleva dos días como presidenta la autora Claudia Sheinbaum. Creo que es, este, razonable e inteligente de esperar el avance, que como se va avanzando en los días, se vea la personalidad y la fortaleza de nuestra presidenta. Hay que tener fe, hay que tener esperanza de que le vaya bien a la autora Claudia Sheinbaum, porque me vaya bien a todos los mexicanos. Y eso es lo importante, el optimismo y la esperanza de que así, así esperemos ser. Bueno, amigos y amigas, ahí está la información. Yo soy Francis, gracias por compartirla y gracias por su programa online. Nos vemos en una próxima emisión. Adiós. Adiós. Adiós.